Hola, Lisa. Es genial que hayas vuelto. Sí, mi arresto domiciliario por fin ha terminado. ¿Qué debemos hacer este verano? Tenemos seis semanas gratis. ¿Qué te apetece hacer? Podemos ir a la piscina. Estuvimos allí la semana pasada. Quiero hacer otra cosa. ¿Tienes una idea? Podemos construir una casa en el árbol. Entonces podremos vivir allí todo el verano. Ey, es una buena idea. Yo también lo creo. ¿Qué necesitamos para eso, Marcus? Solo madera y cuerdas por ahora. Vale, vamos a buscar la madera. Sara, Samuel, ¿pueden coger las cuerdas? Sí, lo haremos. Vale, nos vemos aquí en 30 minutos. Nos vemos pronto. Los árboles de aquí se ven bien, ¿no? Sí, son perfectos. La madera también está seca. Vale, ¿y qué hacemos ahora? No puedo simplemente llevar el árbol. No, tenemos que cortarlo primero. Vale, pongámonos a trabajar. Espero que los demás tengan tanta suerte como nosotros. ¿Ves alguna cuerda por aquí que podamos usar? No, aquí no hay nada. Y llevamos 20 minutos caminando. ¿Crees que encontraremos algo más aquí? No lo sé. Pero debemos intentarlo. No podemos simplemente decepcionar a los demás. Entonces, vayamos en esa dirección. Aún no hemos estado allí. ¿Cómo te va, Marcus? Bueno, ya casi termino. ¿Y tú? Sí, yo también. Espero que tengamos suficiente madera para la casa del árbol. El árbol es enorme. La madera es sin duda suficiente. Oye, hay algo ahí arriba. Se ve bien, ¿verdad? Sí, es perfecto. ¿Puedes llegar allí? No, está demasiado alto. Necesito tu ayuda. Bien hecho, Lisa. Puedes llevar la madera. Sí, pero es muy difícil. Vale, entonces apurémonos. Entreguemos la madera a los demás. Sara, Samuel, ¿dónde estáis? Somos nosotros, Lisa y Marcus. Qué curioso, ¿dónde están? Quizás sigan buscando la soga. No puede ser tan difícil. ¿Puedes darte prisa? ¿Es realmente agotador? Oye, mi trabajo tampoco es fácil. Hago lo mejor que puedo aquí. ¿Tan difícil es tu trabajo? Solo mírame. Porque estoy abajo y tú arriba de todos modos. Si crees que estás mejor aquí, cambiaremos. Estoy seguro de que puedo hacerlo mejor. ¿Ves lo difícil que es ahora? ¿Qué tiene eso de difícil? Ya tengo la soga. Podemos volver con los demás. Vale, ¿vamos? ¿Por fin estás aquí? ¿Por qué tardó tanto? Hola, ¿sabes lo difícil que es encontrar una cuerda aquí? Tu trabajo era mucho más fácil. Eso no es cierto. Nuestro trabajo era realmente difícil. No tan duro como el nuestro. Ey, deja de pelear. Empecemos a construir la casa del árbol. Marcus tiene razón. Cuanto antes terminemos, más nos divertiremos con esto. Vale, empecemos entonces. Marí, ¿sabes dónde están Lisa y Samuel? Creo que están jugando en el bosque con sus amigos. ¿Por qué lo preguntas? Creo que Milo necesita ir al baño. ¿Puedes ir con él? No, estoy cocinando ahora. ¿Por qué no vas con él? Los partidos de fútbol comienzan en unos minutos. Quería ver los partidos. Entonces mira el resumen más tarde. Vamos, Milo tiene que salir. Vamos Milo, vamos a hacer una ronda rápida. ¿Dónde se quedan los niños tanto tiempo? Ahora tengo que ir a dar un paseo con Milo. Quería verla un desliga hoy. Está bien, ya dejaré de quejarme. Pero sigo preguntándome dónde están los niños. ¿Qué aspecto tiene, chicos? ¿Estás progresando? Las cosas me van bien. Para mí también. Ya casi termino. De nuevo, ¿cuál es tu trabajo, Lisa? Me aseguraré de que todo vaya según lo planeado. Así no cometemos errores. Ese es el menú de los MC Germans, no un modelo. Ah, sí, yo también voy a buscar comida para nosotros. Muévete hasta aquí y ponte a trabajar. Si te unes, terminaremos más rápido. Vale, ya voy. Lo logramos. Hemos construido una casa en el árbol. Estoy muy orgulloso de nosotros. Fue realmente mucho trabajo. Pero mereció la pena. ¿Vamos a entrar y verlo desde dentro? Sí, entremos. Se ve aún más genial desde dentro. Marcus, incluso has instalado Windows. Sí, siempre podemos ver el bosque por la noche. Solo necesitamos unos cuantos muebles más. Entonces es muy acogedor aquí. Tengo algunas cosas en mi habitación. Podemos traerlos aquí. Entonces podemos dormir aquí también. Buena idea, Samuel. Solo nos llevamos cosas de casa. Vamos, Lisa. Vamos a por las cosas rápido. Papá, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo. Se supone que estabas en casa hace una hora. Nos llevó más tiempo. ¿Por qué? Hemos construido una casa en el árbol. Queremos vivir allí unas semanas. ¿Por qué quieres dormir en una casa en un árbol? Tienes una cama cálida y acogedora en casa. Porque es más guay. Vale, haz lo que quieras. Pero háznoslo saber la próxima vez. ¿Podemos recoger algunas cosas de casa? Necesitamos muebles para la casa del árbol. Vale, pero devuélvela más tarde. ¿Cuándo crees que volverán Lisa y Samuel? Estoy seguro de que volverán enseguida. Podemos encontrar algo para comer. Quizá encontremos vallas o algo así. Sí, es una buena idea. La casa del árbol es nueva, ¿verdad? Aún no lo he visto aquí. ¿Qué piensan? El bosque nos pertenece. A nadie se le permite construir una casa aquí así como así. ¿Crees que hay alguien ahí? No lo sé. Llama a la puerta para ver si sale alguien. ¿Escuchaste eso? Sí, alguien llamó a la puerta. ¿Quién puede ser? Quizá Samuel y Lisa regresen. Vamos a averiguarlo. Ey, ¿qué haces en mi bosque? ¿Desde cuándo es este tu bosque? Tiene tu nombre. No, pero ya me oriné en todos los árboles. ¿Y qué? El bosque aún no te pertenece. Te estoy haciendo una advertencia ahora. Pon tu casa en el árbol en otro lugar. O tendrás problemas con nosotros. ¿Lo has entendido? No te tenemos miedo. Y ahora sal de aquí antes de que vaya por mi padre. Te lo hemos advertido. Todo lo que suceda de ahora en adelante es por tu culpa. ¿Lo has empacado todo? Sí, creo que lo tenemos todo. Samuel, tienes que cambiarte un par de calzoncillos. ¿Sabes lo que pasó la última vez? Sí, mamá. Lo empaqué. Muy bien. Entonces diviértete. Gracias, mamá. Hasta luego. Hola, chicos. Hemos traído todo con nosotros. Incluso un rollo de papel higiénico en caso de emergencia. Es bueno tenerte de vuelta. Solo había tres tipos aquí amenazándonos. ¿Qué dijeron? Que el bosque les pertenece. Son estúpidos. El bosque no le pertenece a nadie. Sí, también les dije eso. Dejemos de pensar en estos tipos. En su lugar, instalemos nuestra casa en el árbol. Tienes toda la razón, Lisa. ¿Qué opinas, Aul? ¿Qué debemos hacer con los chicos nuevos? Este es nuestro bosque. No tienen derecho a estar aquí. Tenemos que mostrarles eso. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Tengo el plan perfecto. ¿Estás listo para nuestra primera noche en la casa del árbol? Sí, va a ser muy guay. Ya hay tres escarabajos en mi manta. Definitivamente duermo mejor que en casa. Vale, buenas noches, chicos. Buenas noches, Lisa. ¿De verdad se supone que debemos hacer esto? Sí, no es demasiado difícil. Muy duro. Creo que somos demasiado amables. Los demás también intentaron asustarnos. Aquí estamos en estado salvaje. Solo los más fuertes sobreviven, ¿entiendes? Vale, hagámoslo entonces. Ahora ayúdame a prepararlo todo. ¿Lo tienes? Sí, voy ahora mismo. Muy bien, así es como me lo imaginaba. Creo que viene alguien. Vámonos de aquí antes de que nos atrapen. ¿Ya terminamos? ¿Vamos? Eso no lo entiendo. Tenemos una casa preciosa. ¿Por qué nuestros hijos prefieren dormir en el bosque? Aún son jóvenes. Deja que se diviertan. Están en medio del bosque. Es muy peligroso. ¿Por qué no te molesta eso? Oh, no pasa nada ahí. Hola chicos, ¿también oís eso? Hola Samuel. ¿Qué pasa? Aquí huele a quemado, ¿verdad? Sí, tienes razón. Creo que se está quemando ahí fuera. Chicos, tenemos que salir de aquí lo antes posible. ¿Qué está pasando? Solo cinco minutos más, mamá. Sal de aquí rápido. Nuestra casa en el árbol está en llamas. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Mira, alguien inició un incendio. Nuestra casa en el árbol fue incendiada a propósito. ¿Quién hizo eso? Sé quién lo hizo. Eran los tres tipos de antes. ¿De verdad crees que harían algo así? Sí, ¿quién más? Se arrepentirán de eso. ¿Por qué deberíamos venir aquí, Sara? Los estaba buscando todo el día. Luego encontré la casa en el árbol de los tres tipos. ¿Qué estás haciendo? Vamos a vengarnos de ellos. Ven conmigo. Esta es su casa en el árbol. ¿Estás seguro de que viven aquí? Sí, los vi salir antes. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, ¿qué opinas? Vamos a prender fuego a tu casa en el árbol. Se lo mostramos a los dos chicos nuevos. Definitivamente no van a volver pronto. No lo sé, Paul. ¿No crees en el karma o algo así? No. Solo creo en las reglas del bosque. Espero que no vuelva. No seas tan cobarde y cómete tu hamburguesa. Espera, tengo una idea mejor. Mejor que iluminar la casa del árbol. Sí, necesito hacer una llamada rápida. ¿Alguien todavía me debe un favor? Hola, soy Willy. Hola, Willy. Soy Lisa. Hola, Lisa. ¿Qué pasa? Pregunta rápida. ¿Qué tan rápido puedes transportar una casa en el árbol? Eso debería ser rápido. ¿Por qué lo preguntas? Aún me des un favor, ¿no? Sí, así es como estuvimos de acuerdo. Vale, te enviaré una ubicación ahora mismo. Por favor, ven aquí. Y trae un camión. Vale, estaré contigo en un minuto. ¿A dónde se fue nuestra casa en el árbol? Justo estaba aquí. Eso es lo que dije. El karma sí que existe. Encaja, Lisa. Sí, gracias. Es perfecto. Ahora la casa del árbol está en nuestro jardín. No me dan propina. No, fue solo un favor. Oh, está bien, qué mal. ¿Cuántos árboles talán Lisa y Marcus? A, 1. B, 2. C, 3. Deja un comentario. ¿Por qué. No, va a estar su amor.